El fenómeno deportivo está de regreso. Hexatlón ha resultado un éxito en los países en los que se ha transmitido, por ello uno más se sumó a la lista. La competencia extrema arrancará en pocos días ahora, en Estados Unidos y será transmitida a través de Telemundo. Sin embargo, dentro de los atletas que participarán en la versión americana, también hay latinos y aquí te decimos quiénes formarán parte del Realític. Hexatlón recluta a 20 participantes deportivos, incluyendo medallistas olímpicos, campeones mundiales, atletas y celebridades. Se forman dos equipos, uno conformado por los deportistas famosos y otro por los atletas contendientes. Cada uno consta de cinco hombres y cinco mujeres. Recordemos que en Hexatlón México la final se disputó entre los olímpicos Daniel Corral y Ana Lago por parte de los famosos Inaki González y Ernesto Cázares. Además, representando a los contendientes, el ganador fue el deportista de Parcourt Ernesto Cázares. Hexatlón Estados Unidos será conducido por Erasmo Provenza y también reclutará a grandes personalidades del mundo del deporte, entre ellos se encuentra el... Adolfo, el bofo bautista. El bofo es un futbolista mexicano del equipo de las Chivas, además participó en el Mundial de 2010 como parte de la selección mexicana. Leo Manzano. Leo Manzano es atleta de media distancia de pista y campo mexicano estadounidense que se especializa en 1500 metros, es un deportista olímpico que se llevó la medalla de plata en los Juegos de Londres. Entre el equipo de los contendientes se han anunciado dos fuertes rivales para los famosos, Kenny Ochoa. Kenny es un soldado que migró a los Estados Unidos desde muy chico. Lorena Abreu. Lorena, originaria de República Dominicana, es una atleta que practica el deporte de parkour. Hexatlón Estados Unidos dará inicio el 16 de julio a las 7 pm barra 6 de Portelemundo. 16 de las oracionesilianas nueces artνο слуш mayores. ¡Gracias!